Muy buenos días, bueno, aquí lo tenemos, señor Vladimir Putin, hijo de su padre y de su madre. Advierte que el dólar está muriendo mientras que Bitcoin se vuelve un refugio. Ciertamente, poco a poco, paso a paso, se irá volviendo un refugio. Cada vez más gente lo utiliza como tal. Esto significa que en un futuro posiblemente sea un refugio, ¿vale? Así que, bueno, eso es una muy buena noticia, a pesar de que sea el Putin el que nos lo dice. Entonces, a pesar o gracias a, porque bueno, también en estas películas no se sabe muy bien del todo quién es el bueno, quién es el malo, quién es el regular. Evidentemente, yo creo que Vladimir Putin no es una hermanita de la caridad, pero claro, ¿quién le ha tocado los huevos? Tampoco. Entonces, bueno, ni lo uno ni lo otro. En fin, Bitcoin en un punto interesante. Vamos a ver por qué nada tiene que ver Bitcoin hoy con lo que Bitcoin ha estado marcando en tiempos anteriores. Me explico. No es la primera vez que estamos en 50.000, me he muestro varias veces, pero vamos a comparar Bitcoin ahora en un mercado ascendente, en el punto que está justo en la zona de 50.000, con las otras veces en un mercado ascendente que ha tocado. Bueno, en las otras veces no. Bueno, sí, en ascendente dos veces más o menos, que lo ha tocado. Y a ver cuál es la diferencia básica que podemos ver. Bien, y esto es súper importante porque es un ejercicio que hay que hacer. Vamos a ponernos en semanal y vemos claramente cómo la vez en la que estamos, a ver si nos saca el RSI, a ver, porque es una de las cosas que quiero ver, ¿vale? Dónde estamos y dónde estamos en RSI semanal, ¿vale? Dónde estábamos y dónde estábamos en RSI semanal, ¿vale? Estamos muy arriba, más arriba incluso de lo que estamos ahora. Y aún así todavía, en este caso, se fue a los 65, o sea, 15.000 pavos todavía por encima, ¿vale? Equivale a un 30%, más arriba. Ahora, volvemos a caer, volvemos a tocarlos, evidentemente nos apoyamos incluso en él. Fijaros cómo es semanal, fue una zona de soporte, la zona en la que estamos ahora. También fue una zona de resistencia. Por eso, mi opinión es que nos vamos a quedar en la punta del canal, antes de volver a caer. Perdón. Aquí, otra vez que lo volvimos a tocar, fue resistencia y nos volvemos a caer. Aquí ni siquiera llegamos. Entonces, bueno, creo que la opción más clara por técnico, ¿vale? Yo lo que... Ahora vamos a comparar el técnico con el fundamental, porque ahí ahora hay una cosa muy importante. Que vais a flipar. Vale. Entonces, bueno, pero fijaros que, es decir, no nos vale decir que es que el RSI está arriba en semanal, ¿vale? Yo lo digo mucho, porque yo lo vigilo, ya sabéis que lo utilizo mucho, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Muy, muy en cuenta. Pero es que aquí estamos con el RSI más arriba. Que evidentemente aquí empezó a generar esa divergencia de final de ciclo. ¿Vale? Aquí se empezó el dinero a soltar. Pero claro, fijaros en temporalidad. Vamos a ver una cosa. El halving va aquí en mayo. Por ejemplo, nosotros estamos todavía, por no irnos abajo, vamos a decir que estamos aquí. ¿Vale? Que estamos un mes atrás. Pero vamos, en realidad estamos aquí. ¿Vale? Bueno, pues... Desde aquí hasta aquí... Toda esa temporalidad que hay intermedia, todavía nosotros no la hemos pasado. Todo esto, aún no lo hemos pasado. Y ya estamos aquí arriba y ya estamos aquí arriba. ¡Ostras! Entonces... Entonces, ¿qué? Esto... Dos meses, que lo tengo aquí marcado. Vamos a ponerlo a la misma altura para no ser... Bueno, para no volvernos locos. Si esto mismo se produce aquí, ¿qué pasaría? Evidentemente, tenemos que tener algo en claro. Que estamos en una gráfica logarítmica. Entonces, esto no se corresponde a esto. En realidad, esto tendría que ser un poquito más pequeño. Pero, vamos a irnos a una gráfica normal. Fijaros lo que acaba de pasar. ¿Vale? Bueno. Vamos a quitarlo. Y vamos a decir, ¿vale? Si esto se produce... Aquí, ¿dónde nos lleva? ¿Vale? Para no... Volvernos a lo que vamos a ponerlo a la misma altura. Ahí. Y a partir de más o menos esa fecha, que puede ser el 15 de abril, donde podemos salir hacia arriba. ¿Vale? Ahora vamos a ver, ¿dónde nos lleva ese recuadrito? ¿A qué precio? ¡Tachán! 91.319. ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! Bueno, pues yo calculaba que entre 98 y 118, más de uno se habrá llevado una decepción. Y sería más o menos del máximo al cierre anterior, a un cierre un 38%. Poca cosa. Yo sé que es muy poca cosa. Se esperan cosas en torno al 150% del cierre. Entonces, 150% del cierre nos lleva bastante, bastante, bastante arriba. Vamos a verlo, vamos a calcularlo por... O sea, cogerlo un poquito... Ahí, por Dios. Vaya, hombre, estoy yo... Ah, y... No me deja, ahora. 150, 150, 150... Vaya, pues sí que lo he puesto yo bien. Estoy patoso por la mañana, temprano. Me gusta madrugar, es lo que tiene. Mmm... 150%, estaríamos hablando de unos... 165.000, ¿vale? Más o menos. Hablamos del cierre. Un poquito más arriba, si es de la... Hecha, ¿vale? Pero para que... Yo... ¿Por qué os hago esto? Para que nadie se lleve luego a engaños, a desilusiones, a... Nos habían dicho otra cosa, nos habían contado otra película, ¿vale? ¿Esto quiere decir que luego no va a seguir subiendo? Por supuesto, si el efecto... Primero, posiblemente el suelo sea un poco más suave que los suelos anteriores, como ha pasado ya en este ciclo. Ha sido más suave el quinto invierno, a pesar de las que han caído. Porque cayó FTX, cayó Luna, recordad. Habían caído varios exchanges, Gemini también, toda esta gente que cayó. Y ha ayudado a que, bueno, pues el suelo sea un poco más profundo. Pero ha sido menos profundo que en otros ciclos. Evidentemente, después de los ETFs, el suelo de los siguientes ciclos también es menos profundo. También lo es. Y eso, bueno, pues lo tenemos que tener en cuenca. Hay que tenerlo en cuenca. Pan de mor. ¿Vale? Fijaros cómo lo pongo en logarítmico y cómo ahora este se ha hecho más chiquitito, ¿vale? Que es como debe ser en comparación con lo que ha sido este. ¿Va a ser así? No tengo ni idea. Yo no lo sé. ¿Vale? Yo simplemente lo que he hecho ha sido una comparativa de dónde estábamos y dónde estábamos. De que aunque tengamos el RSI aquí arriba, todavía se puede subir un buen pellizco. ¿Vale? Y de que temporalmente todo esto no lo hemos hecho aún. Ni siquiera hemos hecho esta parte que todavía queda aquí un poquito, pues con su corrección, su vida de corrección. Y las ha hecho siempre. Entonces, de alguna forma, de una forma o de otra, la hará. Que a lo mejor son correcciones más suaves, más light y que el mercado están viendo que tenemos un año 24 que va a ser tremendo con elecciones en Estados Unidos y demás. Sí. Eso yo lo tengo muy claro. Y bueno, creo que todos lo tenemos que tener en mente. Que el RSI está en diario también arriba. Que cuando llegó esta vez aquí, también estaba el RSI en diario arriba. ¿Vale? Pero que evidentemente también nos dice que cuando llegan los R66 puntos, pues hay unas correcciones importantes, aunque subamos. Fijaros que aquí, que tenemos poca memoria histórica luego, tenemos un 26% en esta. Tenemos un 30%, ¿vale? Aquí, la siguiente pequeñita, un 18-19%. Aquí, en esta siguiente un poco más grande, un 16%. Bueno, evidentemente esta llegó a un 50% aquí y hasta un 52%, ¿vale? Desde este punto, no desde el máximo. Y luego para arriba. Entonces, no sé si van a llegar campanas de este tipo antes de... O pre-Halloween antes de ir al Bullroom. No lo sé. Pero, guau, está tremendo, ¿eh? Está tremendo. La fuerza con la que está subiendo es brutal. Me recuerda mucho más a... Tacham. A este otro ciclo. ¿Vale? Mucho más. Entonces, bueno, yo tengo mis líneas marcadas. Y... Lo que me dicen mis pequeñas, ¿vale? Es que si no pasamos esta zona y llegamos como mucho aquí... Uf, uf, ¿vale? Uf. Mucho dinero hay aquí. Mucho dinero. Pero bueno, simplemente llegando en la zona de trabajo, en el canal de trabajo en el que estamos, ya es un mundo. Porque diciembre del 24, estamos hablando de 150.000 dólares. Y es bastante probable y es bastante posible. Ya veremos. Se iremos viendo. Nos seguimos adaptando a lo que nos vaya diciendo el mercado. Pero yo sigo en mis 13, ¿vale? Yo sigo en mis 13. Fijaros aquí, que yo tenía marcado el máximo del mercado, de este mercado. ¿Vale? No es que yo lo diga. Entre 71 y 79.900. Yo pensaba que eran 78, ¿vale? Por la que yo era la línea de tendencia que teníamos de máximos también, etc. Bueno, no llegamos. Entonces, bueno, lo que nos diga este mercado, pues ya veremos. Ya sabéis que yo te creo eso. 98, 118. Pero esto apunta bastante más alto. Así que anotarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, el total market, 1.82. Ya está confirmando por encima del 1.80 en el día de hoy. Vamos a ver cómo cierra, que es lo importante. Y la dominancia de Bitcoin, otra paradinha. Hace la paradinha de tal forma que, bueno, ha dado un dibujo de este tipo. Eso es lo que yo creo. Ya veremos a ver. Y que sigue aumentando el dólar por su parte. Hoy un poquito al alza. Y las altcoins. ¡Tachán! Monero, Tíder. Ahí está. Ahí haciendo una subida. Ahí, paradito, paradito. Que siga así, que siga así. Que esté ahí ahora tonteando un poquito. Y luego... Cirrus, VWR, USM, Boson Protocol, 6%. Velas, 5.62. Está perdiendo esta zona que puede ser un soporte, pero bueno, un soporte previo aquí. Veis que tiene dos toques y aquí tiene otro. Vale, en la zona de 0.10, 0.16. Bueno, pues ahí debería de parar. Debería, si el mercado se lo permite, como siempre. Y ya estamos aquí por debajo del 5%, 3%, 2%. Tampoco nada del otro mundo. Vamos a la parte positiva. Super Recuaners, 9.64. Bien, por encima de la zona de soporte. Y todo este doble suelo le toca crecer ahora. Si a Coin, un 7.87. Parece que vuelve otra vez a la carga. Después de tocar esa zona de antigua resistencia, actual soporte. Vamos a marcarlo como soporte. Bien, TLM, XCH, HNT, Flow y Render, un 4.54. Perfecto, va por los máximos. Así de tirón, sin pasar por caja. GLD, Polis, también un 3.27. Bien, está hoy confirmando por encima de esa zona de ruptura que tenemos marcada a más antiguo. Son todos estos toques que hay aquí. Toque, 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 toque. Importante romper ahí para intentar otro ataque a la zona de 0.64. Que bueno, que es muy buena. Ayer me preguntaba alguien, ¿tú crees que puede llegar? ¿No crees que puede llegar a Eric en particular? ¿A los 2 dólares? Pues claro que sí. Yo nunca he dicho de todo eso. Si no, no estaría adentro. Ni de coña. No solamente a los 2. Creo que puede llegar a los 10. O sea, es un poco mi idea. Es mi experimento. Y de momento no me está defraudando para nada. Y eso que lo he dicho, ¿no? Es que todavía no hemos empezado. Estamos arrancando. Simplemente estamos en el precalentamiento. Estamos calentando los motores. Los neumáticos están todavía ahí un poquito. En fin, Coty, SMR, PP, TIR, Río. También un 2.46. Edera Hasgraf, un 2.64. Muy bien, Edera Hasgraf. Próximo objetivo para Edera. Que entra un poco en tierra de nadie, ¿vale? Porque veis, bueno, pues esta zona que vemos aquí sí que tiene esto, ¿vale? Este máximo que hay aquí, con este apoyo que hay aquí. Súper importante. Una resistencia muy importante. Una vez que rompa la zona en la que estamos, pues bueno, le tocará ir ahí. De momento, desde aquí hasta la ruptura, ahí más o menos, vamos a tener un 22%. Y hasta la siguiente resistencia importante, un 94.90%. Lo digo por si alguien quiere hacerse un trade. Bueno, pues creo que por ahí, yo posiblemente me marque alguno cuando vea un poquito esa zona romper. Inclusive lo mismo antes. Pues veis que tenía yo una zona de alerta aquí. Era evidente en la zona de alerta porque fueron estos máximos. Con este máximo, con este máximo, ¿vale? Y bueno, pues que pensaba que podía llegar ahí. No llegó, ni siquiera saltó la alerta. Y enseguida fue para arriba. Con lo cual, posiblemente podemos comprar algo de HBAR para un trade, simplemente. Claro, el 0.90% más lo que ya tenemos en cartera. Cuidado, es una cosa lo que tenemos en cartera para HBAR para ese tiempo. Y otra cosa es el trade que nos podamos marcar. Fijaos en el RSI, como después de los tres toques que tenía, hizo un cuarto toque, lo perdió, lo retesteó, pero si ya lo recuperó. O sea, es tremendo. ¿Veis? Entonces, perdió el RSI, lo retestea, ¿vale? Se viene abajo, hace una especie de doble techo, se viene abajo y con una de mosqueo y al final, ¡pum! Para arriba. Pero muchas veces hay que estar más muy atentos a zonas también. Llega el RSI, te hace esto y dices, vale, pero ¿dónde está el precio? Acción del precio. ¿Me confirma acción del precio con acción del RSI? No. Con lo cual, no entro en corto, aquí en este caso, ¿vale? No pasaba. Ahora, se da la vuelta. ¿Me confirma después de pasar el 50% la acción del precio con el RSI? Sí, porque pasa este pivote, ¿vale? Y el RSI pasa a la zona del 50%, con lo cual, para arriba. Es un poco, bueno, es una idea para un pequeño tipo. Bien, eso también, un 2,62, perfecto, fantástico. Ahora zona de máximos otra vez. Así que, bueno, ahí está. El máximo anterior sí lo consigue pasar. Y, bueno, pues parece que tiene margen, al menos para llegar. Para pasarlo ya veremos. Pero, bueno, como hemos visto, el RSI puede estar ahí haciendo pam, 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 dientes de sierra y da igual. Fijaros lo que hizo aquí Solana. 1, 2 y 3. Solamente en esos 3. Umba, para arriba. Bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin. Bitcoin en una hora. Bueno, pues aquí está haciendo una banderita estandarte a la bestia. En 4 horas, 3 cuartas de lo mismo. Una especie de triangulito de ruptura que está rompiendo los máximos al cierre en esta vela de 4 horas que acaba de iniciar. Pero, bueno, como esto no es como empieza, sino como acaba, sino mirar estas otras velas, pues vamos a esperar a ver qué pasa. De momento, los mínimos suben, pero aquí el volumen va bajando poquito a poquito. Vamos a ver cómo decide el mercado. De momento, veis que nuestro alerts nos está diciendo, hey, tío, que estamos totalmente alcistas. Estamos totalmente en verde al estar por encima de la línea de puntos rojos. Así que, bueno, eso es lo que queremos. Eso es lo que hay. Y así se lo hemos contado. Chicos, chicas, lo que dios es invertir con mucha gota, la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.